Anuncio también que estamos trabajando intensamente en la nueva ley estatal de apoyo a las familias que recogerá reivindicaciones que son genuinas, vuestras, y que permitirán a las familias, en este caso, con miembros, con integrantes, con daño cerebral, y en general a las familias que tienen personas con discapacidad, especialmente aquellas que tienen grandes necesidades de apoyo, que se recojan esas demandas y tengan en su haber el mayor bienestar posible.